diferentes. Primero, segundo y tercer lugar. El día de hoy, como habíamos prometido, el premio era una vuelta en helicóptero por todo el gran San Salvador durante una hora. Y mandamos a los muchachos y gracias al señor sobrevivieron. Así que le pido, por favor, que invite también usted jóvenes a nuestro Ministerio de Jóvenes en Victoria, que después de la charla que damos de jóvenes, pasan a los talleres. Hay talleres de inglés, hay talleres de música, hay talleres de emprendedurismo. Es muy bonito. Así que le invito, por favor, ¿cuántas mujeres hay en la casa del señor? Le quiero invitar a desayunar el sábado. El sábado en Gamaliel está ese aniversario de mujeres de fe y es un culto con un desayuno completo allá arriba. O sea, que no se venga para acá abajo porque aquí va a tener que pagar. Amén. Allá es completamente gratis. También les quiero contar, perdón que los tenga de pie, el día de hoy estuvimos ya firmando para poder donar las gabachas a ciertos hospitales donde estamos llevando ayuda. Y además de eso, al Hospital Nacional de la Mujer, ciertas unidades de, ¿cómo se llama? Me dijo José Antique, ¿qué se llama eso? Medicamento para frenar las hemorragias de las madres que tienen también sus hijos que muchas veces se complican. Así que para estos ministerios, yo sé que tiene la Biblia en la mano, pido un fortísimo aplauso. Son gente maravillosa que nos están ayudando. Vamos a orar. Padre, que lo que vamos a estudiar esta noche, en noche de discipulado, puede traer esperanza y mucha alegría a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos revela cuál es tu perfecta soberana y eterna voluntad. Hoy pedimos discernimiento para entenderlo. Ayuda a aquel que ha venido frustrado. Ayuda a aquel que ha venido pues frío en cuanto a la relación para contigo, para que a través de tu Espíritu Santo salga de este lugar con nuevas fuerzas. En Cristo Jesús lo pedimos en la iglesia. Dice, amén. Vamos a romanos, la carta a los romanos. Hemos venido hablando, o el libro de los romanos, como le llaman algunos, escrito en el año 57 después de Cristo. ¿En qué año fue? Año 57 después de Cristo. Se le llama un documento ocasional. Se le llama un documento ocasional. Y se nos cuenta por ahí que fue escrito probablemente desde Corinto porque el apóstol Pablo añoraba y deseaba en su corazón llegar a Roma y tenía dos impedimentos. Número uno, no tenía los fondos necesarios. ¿Qué le faltaba? Número uno, no tenía los fondos necesarios. Número dos, no tenía un lugar donde llegar. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo algo maravilloso y está aclarando ciertos conceptos. Y lo que está aclarando muchas veces, y en el capítulo 6 que vamos a leer el día de hoy, versículos del 15 en adelante, lo que está aclarando es que no hay una tercera alternativa. Díganlo conmigo. No hay una tercera alternativa. No hay. Habrá alguna persona que es varón aquí el día de hoy. Levánteme la mano, por favor. Amén. Yo sé que lo son, aunque no quieran. Amén. Número dos, hay mujeres en la casa del Señor. Vale, solo hay dos alternativas. No hay tres. No sé si le quedó claro o le explico. Amén. No hay tres. Bueno, en Cristo es igual. El apóstol Pablo en la lectura que podemos hacer está diciendo, señores, no hay alternativa. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. Y como lo prueba el apóstol, dice, señores, aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y voy más allá, en el 623, donde vamos a aterrizar, si Dios no da vida, dice, porque la paga del pecado es. Ahora pregunto, ¿con qué equipo quiere trabajar usted? ¿Con el Alianza? Amén. Porque si va con el Alianza, no le tiran piedras ni lo asaltan en las paradas de buses, pero usted va con el Alianza. El otro día les conté que me había encontrado el técnico del Santa Tecla con todo su equipo ahí, hasta porque tiene un cura fijo sobre la Alianza, no me contrata a mí. Pero ahí tienen un cura que les está orando. Entonces estamos en esa cafetería antes de una boda y me dice el padre de ellos, me dice, usted tiene cara de Alianza porque eres del Santa Tecla, bien curioso. Pero me encanta que haya gente definida. El cristiano debe de definirse porque no hay una tercera alternativa. No puede ser cristiano los domingos e inconverso los lunes. No puede ser cristiano a media semana y el fin de semana decir que ya no es cristiano. Usted tiene que tomar una decisión por medio de una invitación que no viene de ningún hombre, ni mucho menos de mi sermón, sino que viene directamente de Dios. Y la invitación dice, venid a mí los que estoy trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y como garantía, al pie de la página, ahí atrás, cuando dice reserva previa, dice, al que a mí viene, no le he hecho fuera. Pero cuando dice al que a mí viene, no le he hecho fuera, no es porque usted puede echarse fuera solo. No, es porque quien es dado por Dios a Cristo, no rechaza a Cristo porque fue un llamado de Dios. No sé si me entendió la onda. O sea que lo que me están dando es irreversible. La palabra cuando dice, al que a mí viene, no le he hecho fuera. Ah, no, entonces la expiación limitada no aplica. No, esperate. Entendamos el concepto. El que a mí viene, no le he hecho fuera porque el Padre me los dio, dice el Evangelio de Juan. Y si el Padre me los dio, vienen a mí. Y si vienen a mí, escuchan mi voz. Y si escuchan mi voz, me aman. Y si me aman, me obedecen. No hay una tercera alternativa. Pero vamos a la Biblia. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 15 en adelante. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Y la palabra dice, entonces ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dígalo con intención, de ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Versículo 16. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. O sea que no hay una tercera alternativa. Una persona que entrega su vida a Cristo ha determinado obedecer a Cristo en situación, en una función de esclavo y no quiero decir voluntario. Esa palabra para mí no va. Es un simple concepto mío. Por ejemplo, alguien me dijo, ¿y aquel para qué deberá votar? ¿Vos para si de todas maneras lo gobierna su mujer? O sea, ese chiste para inteligente. Pero ese es el punto. Cuando yo sirvo a Cristo, ¿cómo que soy esclavo voluntario si de mi voluntad no salió? Sino que solo de la voluntad de Dios que me escogió. ¿Cómo aplica que esclavo voluntario? Soy esclavo por gracia de Dios, hermano. O sea, la situación de esclavo, se lo pongo de otra forma. Me asegura que en mi plato va a haber comida y que mañana va a haber trabajo. O sea, es un punto de vista un poco sarcástico, duro para muchos, pero lo digo de otra forma. Prefiero ser esclavo de Dios que esclavo del diablo. Si el diablo mal paga, ¿a quién bien le sirve? Pero la palabra dice todo lo contrario. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Mi hijo me estaba hablando ahorita, uno de mis sobrinos cumpleaños, y a esta hora de la noche tienen una cena. Dijo, bueno, nos vemos más tarde, yo tengo que predicar. Entonces me dice, mi hijo, papi, yo tengo que ir al cumpleaños de mi primo. Digo, por supuesto que es que tengo muchas tareas. Mentira, fumando monte se quiere quedar solo en la casa. Usted que les cree a sus hijos. Tengo muchas tareas, papi, no me ha quedado tiempo. Ni que fueras vos el embajador de a ver de dónde. Mira, hijo, le digo, tú tenés que ir porque nosotros vamos a hacer. Es que él nunca va a mi cumpleaños, me dijo. Eso es cierto, pero nosotros somos diferentes. No, eso es cierto, pero nosotros somos diferentes. Es que en esa iglesia no oran. Eso es cierto, pero nosotros somos muy diferentes. Es que miren, en esa iglesia no sirven como nosotros. No, eso es lo que me importa. Nosotros somos diferentes. Entonces usted no me venga a comparar su grado de esclavitud o su grado de entrega en base a lo que su hermano hace. Me tiene muy sin cuidado lo que su hermano haga. Una cosa le voy a decir. El que se acerca al padre termina bendecido. No, yo le hablo por mi herencia, no por Dios, hermano. Amén. Claro. ¿Somos cuántos hermanos somos? A ver, voy a hacer la cuenta porque a veces la pierdo. Amén. La hermana Patty, la hermana Gina, mi hermano Arim, mi hermana Pamela y su servidor. Amén. Todo lo demás es meme. ITR, noticias, basura, pues. Nada que ver, ¿verdad? Pero el que más estaba con él, es el que mejor se vestía. Porque lo que no le gustaba a él, le iba pasando a uno. Papá le digo, qué bonito ese... Fíjate que me lo acaban de regalar. Qué bonito te dije. Le dije, no, no. Y que hacía. Ya me lo pasaba. Pero hoy resulta que como somos esclavos de Cristo, en primer lugar, andamos alardeando que somos teólogos. Aquí no hay teólogos, aquí hay esclavos. Ubíquese. ¿A quién es el reverendo? Porque el único digno de reverencia es Dios. Y eso lo aprendí de un maestro mío, hermano Peñate. A él sea la honra y la gloria. Pero no sé si usted me entiende lo que le quiero decir. O sea, exigimos, apretamos a la congregación y otros van más allá, pasan a la estupidez que le tienen que decir apóstol. O sea, hermano, ubíquese, por favor. Si tan pecador es usted como es su vecino. Aquel es más que todo, ¿me entienden? Porque pareciera que el cristiano, y se lo digo, entre más conocen de Dios, más se creen. Y yo tengo un grave problema, y lo confieso, es muy mío, muy personal, con la gente que anda jugando de santa. Risa me dan. Porque entre más santos se consideran, más santos deben de ser. No sé si me entendió. Él solito se está subiendo el standard. Él solo se lo está subiendo. No, hermano, yo prefiero decir, mire, hermano, a mí no me deje solo con esta comida que me la voy a comer. A echar en la bolsa algo para que no me vean. No sé si usted me entendió. Entonces la palabra me está diciendo, mire, hijo, como no hay tercera alternativa, ubíquense equipo. Porque si no tiene un equipo fijo, lo único es que no sabe ni qué cree ni qué representa. Ahora, ¿cuál es lo peligroso? Que dice la palabra, que lo vamos a leer, que han entrado entre nosotros lobos encubiertos con piel de oveja. Ay, no, pastor, a mí no me engañan. ¿Cómo no? Es que no es un engaño básico. Es un engaño más complicado. ¿Y qué te hacen creer? Salvo siempre salvo. Eso te hacen creer. Lo cual es correcto. Pero te lo hacen creer. O sea que te dicen, no importa lo que vos hagas, tu tata no te puede desheredar. ¿A cuenta de qué? Si el testante es el que tiene la última palabra. ¿Y cuántas veces puede cambiar el testamento? ¿Cuántas veces quiera, hermano? Yo por eso si erquita, siempre el pastor general, siempre, papi, te amo. Amén. Y los que nos conocen, era como que cada año cuando el pastor nos llamaba. Hijo, quiero que pasen por la oficina. Ay, decía yo, ¿a quién le habrá cutarriado algo? A ver, ¿a quién le habrá? Y es cierto, hermano, se lo estoy diciendo como testimonio. Yo sé que a usted esto le va a servir, tal vez no ahorita, porque no tiene nada que dejarle a nadie, pero en algún momento Dios le va a dar para dejarle. ¿Y yo tengo a mis hijos también? No. Yo los amo a todos. Los quiero a todos. Me toca crearlos a todos. Me toca alimentarlos a todos. Me toca apoyarlos a todos. Pero no quiero mentir, yo tengo uno de tantos que es mucho más cercano conmigo que otros. Ay, qué injusto. Chice mi pisto. ¿Y qué le paga? Usted haga lo que quiera con el suyo. Cuando uno compra y dice, fíjate que a este no me duele darle. ¿Por qué? Porque nunca pide. No me duele darle porque no pide. Pero al que siempre está pidiendo, me duele darle. Porque es más animala. No sé si usted me entiende ese término. Oye, demasiado griego. No sé si, ok. Pues el Señor también. El Señor sabe quién lo busca por amor. El Señor sabe quién lo busca por interés. El Señor sabe qué es lo que estamos haciendo hoy en este lugar. Si estamos queriendo aprender de su palabra. O simplemente venimos a lavar nuestras penas y nuestros temores a la casa del Señor. Amigos y hermanos, no hay tercera alternativa. O estás con Dios o estás con el diablo. Si estás con el diablo, el Señor mismo dijo, por su fruto lo vas a conocer. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis deseos de la carne? ¿Cuál es mi deseo de grandeza? Eso viene de la carne. No viene de Dios. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? Porque han entrado entre nosotros lobos encubiertos o cubiertos con piel como de oveja. Y nos hacen creer que no importa lo que sigamos haciendo. Un presente continuo como que fuera un griego de ese tipo. El ayón de Dios, la eternidad de Dios. No te pueden quitar. Un momentito es que quien recibe ese amor cambia. Vamos a la Biblia porque se me está quedando viendo como que fuera promesa política. Va conmigo por favor a Judas. Judas, el libro de su suegra, Judas capítulo 1, versículo 4. Amén. Judas, capítulo 1, versículo 4. Lea lo que dice la palabra. Es bien cortito ese escrito. Judas, capítulo 1, versículo 4. Comparta la Biblia con su vecino. Estamos hablando de Romanos, capítulo 6. Estamos hablando que no hay una tercera alternativa. O estás con Dios o estás con el diablo. Estamos hablando que el peligro es creer que estás con Dios cuando realmente estamos con el diablo. Judas, capítulo 1, versículo 4. Si ya lo tienen, me dice un fuerte amén. ¿Y qué dice la palabra? Porque algunos hombres han entrado encubiertos los que desde hace antes habían sido... Los que desde antes habían sido... No le oigo. Destinados. ¿Para qué cosa? Para esta condenación. Hombres, hagamos la lista. Impíos. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Si alguien lo leyó, dígame un fuerte amén. Pero cuando dicen niegan a Dios, no es que andan diciendo Dios no existe, Jesús no salva. Al contrario. Dicen que Dios existe y que Jesús salva, pero hacen lo que quieren. Eso es negar a Dios. Negar a Dios no es andar con un cartel. Negar a Dios es andar y vivir como te dé la gana, separado de su palabra, separado de sus principios. Negamos a Dios. Negamos nuestra cultura. Hay gente que viene de vacaciones, hermano, de Estados Unidos al salón, a quienes amamos. Son nuestros hermanos lejanos. Mandan una millonada de pesos en remesas. Son nuestros familiares. Pero si se fueron hace dos años y vienen a comer pupusas con tenedor, hermano. No, no sea payaso si lo indio no le quita, aunque vive en Estados Unidos. Amén. El olorcito a tusa. No, he volado bien implícito. Bien negro todo el buche. Hoy resulta que ya no habla español. Y el niño come más, Larry, Larry. Hola, Larry. Y el niño, ah, 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 ah. Y las tres plumas del mono aquí. No, hermano. O sea, negar a Dios y a Cristo no es andar con un rótulo. Es hacer lo que te da la gana como que nadie te va a poder pasar una factura. A mí me aterra esto porque como pastor he cometido el error mil veces. Yo creo que no voy a dar cuentas al Señor. Ah, sí, a mi directiva me la enganché. A mis compañeros me la enganché, pero espérate un segundo. Y cuando ven el auditor externo, si lo podemos decir que es Dios, que te va a sacar todita la memoria USB, te la van a chutar en una pantalla y te va a poner, decime qué estabas haciendo. Dios santo, Dios. Ese es el problema. Que han entrado en medio de la iglesia personas que dicen, no papá, si vos oraste, ya hiciste la confesión de fe, dale, seguile. Vos sabés que las cosas malas hay que hacerlas bien. No, Señor, las cosas malas no hay que hacerlas porque al final nos van a cobrar una factura. ¿A cuánto nos gustan las bebidas carbonatadas? Aquí decimos la gaseosa, hermano. A mí decimos la gaseosa. ¿A cuánto nos gusta la coca? Amén. Ah, pues me da una uva. Amén. Pero bueno, ¿cuántas gaseosas se toma al día? Mire lo que me dice mi hijo. Papi. Yo le digo, hijo, toma agua, hombre. Toma agua, por favor. Señor, papi, si solo me tomo una al día. Pero una al día, en 365 días, son 365 gaseosas. A 14 gramos de sodio cada lata, por 365 días, haga usted. Y dice, yo no sé por qué no bajo de peso. Y ya no le llega la situación. Hasta aquí. Antes decía así. Yo creo que no es por qué ganó de peso. No sé qué. Yo creo que no como. Decía mi papá. Y es porque hay gente que hacía lo mismo. Siempre decía, ay, pastor, si yo solo verduras como. También la manchula de cigarras del soloyo. Que miren cómo está la vía. Es cortesía el patrón. Pero bueno. Usted muchas veces viene acá a hablar con los pastores que no sabe por qué le estoy yendo mal. Y como que este no es su año. El Señor Jesucristo a mí no me oye, pastor. Mi hermana. Y usted, pues sí, yo me prostituyo. Pero hermana, no se puede. Hicimos una reunión por esas cosas de la vida y le doy gracias a Dios por los privilegios con el embajador de Estados Unidos hoy a puerta cerrada con él durante una hora. Y comienza usted a escuchar la visión que tienen de la iglesia. Y uno dice, bueno, muchas gracias. Qué bueno por lo que estamos haciendo. Qué bueno lo que se está achieving, lo que se está logrando. Pero cuando usted escucha a estas personas que tienen otra cosmovisión, mucho más amplia de todo, y nada recomendable es como, aléjense de las cosas malas. Ok. Y todo el mundo curioso, ¿qué dijo la señora? Porque es una potencia aquí, ¿no? Pero viste que pocos preguntan qué dice Dios. ¿A todo el mundo le importa qué dijo fulano? ¿Viste el Facebook Live? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿El último lo viste? ¿Viste la entrevista de fulano y tal? ¿Y qué dijo Neto López? ¿Y qué dijo Moisés Urbina? Que viene nieve. Ah, pues no pasa nada. Me va a estar bien caliente. Y Daniel Rux, la vaguada sur por la vaguada norte. Amén. Y él sabe si él es de otro país, hermano. Amén. Pero estamos tan interesados en todo lo que la gente dice, acusando a Dios por cosas que nosotros arruinamos. Acusando a Dios. ¿Por qué? Porque han entrado entre nosotros. Lea conmigo, por favor, esto en Judas 1.4. Porque algunos hombres han entrado. ¿Cómo entraron? Encubiertos. Es que no llegaron de patada. Llegaron abrazándolo. ¿Cómo se lo timan a uno? ¿Cómo se lo enganchan a uno? Porque esa palabra no la dominan todos porque son del escalón. Amén. ¿Cómo se lo enganchan a uno? Primero le invierten. Primero. Se pistean. Te llevan a un buen restaurante. Te sientan y te dicen, ¡Ay, yo conozco a fulano! Fulano me engano, gané una licitación, no sé qué. Y yo tengo una maestría no sé dónde. Y así lo van domando. De domar, de calmar a uno. Y se lo van domando, de enganchar. Y de repente, ya cuando ya lo tiene bien cocido todo, pues a ver cuando hacemos algún negocio. ¡Ay, está ahí el anzuelo! ¡Ay, lo agarró ya! Yo siempre me he preguntado, ojalá en algún momento no vaya a patear al hambre y esto me lo tenga que predicar solo, ¿Cómo los viejos conquistan señoritas jóvenes? ¿Quién? Porque por otro lado nada. ¿A ver? ¿Quién? Pura boca. Amor, te voy a comprar el teleférico. ¿Y qué es el teleférico? La niña no había nacido en el 90. O sea, tiene 19 años, pero ella feliz con su abuelito. ¿A qué quiero llegar? Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Usted cree que llegó el hombre y se quitó la ropa? Úsame. No, hermano, ¿y de dónde? Si ni para cartera sale el cuero. ¿A qué quiero ir? Ya no se puede. Pero llegaron encubiertamente. ¿Y cómo llegaron? De poder. Poder adquisitivo. Poder político. Hermano, si la ley aplica para todo, no se me quede viendo raro que de usted estoy hablando. O sea, es así. Pero entraron encubiertamente. ¿Sabe por qué estamos muchas veces complicados de salud? Porque no leemos los labels. No leemos el contenido de los alimentos. Solo no lo comemos. No leemos. Mira esta sopita y esta sopita. ¿Saben de cuál? Una que sirve para hacer incendio, fogata, granada, explosiva, todo. Y a veces alimenta. Pero no leemos. Pero usted le decía a mi hijo, hijo, ya deja de comer eso, si eso es veneno. No, papá. Me dijo, ¿trae el encendedor? El encendedor se me salió. Hermano, dele fuego. Dele fuego. Como cinco días, paja la llama, ¿sí? Como que gas. Increíble. Ok. Entonces el pecado y este libertinaje del cual te estoy hablando, que no es libertad, no entró de lleno. Entró encubierto. A ver. En esta semana, lunes. Martes, miércoles. Hoy es jueves. Hemos entrevistado a cada uno de los principales de las fórmulas presidenciales. Esta noche es el último que es de vamos. Y yo hablaba con cada uno de ellos, que son bien interesantes. Cada uno tiene un postulado. Cada uno tiene una esperanza. Cada uno tiene fe. Está bien. Pero a la hora de platicar con ellos, no se me olvidaba algo que había leído. Y lo leí de Joaquín Samayoa, un columnista del diario de hoy, de una columna que recomendé esta semana que la pueda leer. Buenísima la columna. Y dijo esto este señor, muy conocedor. Dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. Entonces no se trata que usted va a andar, se lo pongo de otra forma. El que anda en la miel. El que anda entre lobos. El que viene al taber será salvo. Amén. Gloria. Amén. ¿Hay hombres acá? Ok. Entonces te vas a llevar con un grupo de muchachos que ya no quieren ser hombres. Y vas a caminar con ellos, vas a comer con ellos, vas a salir con ellos, vas a dormir con ellos, vas a ir a jugar con ellos. ¿Qué va a decir la gente? Esa es la explicación, es bien básica, es bien fea, pero es básica. Ok. Y si yo me rodeo, en lugar de rodearme de mis colegas pastores y amigos, me rodeo de gente política, va, que está de moda el término. Y ando con ellos, y como con ellos, y me exhibo con ellos, y salgo con ellos, y los promuevo a ellos. ¿Qué soy? Esto aplica para todo. Entonces el pecado cuando entra en nuestra vida, queridos, no entra golpeándonos la cara. No, entra sobándonos la espalda. Entra diciéndote, no te preocupes, hombre, conmigo no hay nada. No te preocupes, yo no cuento. Vaya conmigo a la Biblia, vaya a Gálatas 5, 13. La libertad conlleva responsabilidades. La libertad conlleva responsabilidades. A libertad fuimos llamados, no hay tal cosa como una tercera alternativa, o soy esclavo de Dios, o soy esclavo del pecado. Pero el ser un esclavo de Dios conlleva responsabilidades. Usted tiene un rol que cumplir, usted tiene algo que hacer. La palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, punto y coma. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para, sino para qué. Si no servíos por amor, ¿quién dice? Los unos a los otros. Vaya, vamos a cambiarlo al apóstol Pablo cuando dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amigo, la libertad, fíjese que ahorita, ahorita, hace unos minutitos, acaban de poner una foto de una motociclista, mujer, frente a los típicos Margot, yendo para el puerto de la libertad, en una motito, muy bonita, chiquita, como un scooter. La acaban de matar, la atropellaron, la golpearon y murió. Ayer hablamos de otros accidentes. Hermanos, si nosotros conducimos vehículos, buses, motocicletas, bicicletas, no sé qué tipo, hasta monopatines, no lo sé. Usted tiene una responsabilidad, y lo decía anoche, porque manejar es un privilegio. No es un derecho, es un privilegio. Y el privilegio tiene responsabilidades. Y les comenté, y perdón que vuelva al punto de noche, cuando les dije a mis hijos, hijos, controlen su velocidad. Si van a manejar, más que todo el mayor es el que anda manejando. Por favor, porque podés cometer un delito con el vehículo que andan manejando. Les contaba que había un microbusero difícil. Yo sinceramente, a esta persona, lo digo como persona natural, no como un predicador. Si estuviese en mis manos, yo me bajo del carro, me subo al bus, lo agarro de la cabeza, se la reviento en el timón, me vuelvo a bajar, me vuelvo a subir, le vuelvo a reventar la cabeza, me vuelvo a bajar, me vuelvo a subir. No, hermanos, son unos groseros con la gente. Pero son groseros, no todos, la mayoría. Y le avientan el bus, el otro día, la semana pasada, nos trajeron un bebé que le conté, el pastor José Luis Sáquez y su mamá, con 16 puntadas en la cabeza, que le llevaron al Bloom, porque el grosero de esa ruta, que estaba haciendo su recorrido, no quiso parar. Y cuando la señora se bajó, comenzó a ir, me, 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 pum, al suelo. No sé, yo creo que ya no están en calidad de humanos cuando están con esa actitud. Pero voy al punto. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien pagó por ello? Pero, como bien dicen, lo que no cuesta, se hace fiesta. Cuando estábamos más jóvenes y teníamos menos posibilidades, y no podíamos comprar la pasta dental o el dentrífico, el jabón, el shampoo, el enjuague bucal, las cositas para ponerse en los dientes y su higiene personal, usted agarraba la pasta, hermano, y hasta le pasaba el tacón del zapato, le enrollaba hasta lo último. ¿No se acuerda que cuando hacía los últimos panes en la casa, como que era capana, gling, 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 le metía el cuchillo al bote de pepinesa, ¿sabes? Porque ya no había, y al más no haber, cuando el cuchillo no rascaba nada, le ampaba el pan y le daba la vuelta, ¿ven? Ya lo sacaba todo arrugado, pero le sacaba todo. Pero resulta que como ya las cosas vienen desechables, yo no sé por qué, ¿quién habrá inventado esto? ¿Cuántos se acuerdan de las burbujitas de shampoo? Cuando usted se iba a bañar, llevaba una burbujita, la mitad la quedaba en la trompa, y la otra aquí en la cabeza. Porque usted le hacía... Al rato el montón de burbujas. Amén. Claro, eran otros tiempos. Pero cuando nosotros teníamos esa limitante, ¿cómo cuidar? Y dejamos la burbujita parada, apoyada, ¿sí? En la ventana. Muchachito, la burbuja es para mañana. Pero como ya tenemos y como ya... Entonces hoy resulta que los botes, ya los jabones, ya los botas enteros. Ya te molesta que te vas pasando el jabón y te cholla la mano. Porque se acabó el jabón. Ya te molesta. Hubo un muchacho que se ganó los premios héroe de CNN, que lo dan una vez al año. Y el reconocimiento está marcado y tallado en madera. Entregan un pedazo de héroes de CNN. ¿Y saben por qué se lo ganó? Porque va a todos los hoteles en Estados Unidos, que hospedan a miles de personas, y recoge todos los días los cientos de miles de pastillas de jabón que los huéspedes botan a diario. ¿Y qué hizo? Los llevó para África, los diluyó, los fundió, los recicló, y los llevó a un lugar donde se padecía de mucha malaria. Y desde el día que el joven donó ese jabón que recoge en Estados Unidos como basura, y lo llevó a ese lugar, la malaria disminuyó en todo el sector. Es la mejor ilustración que le puedo dar de no hacer vana la sangre de Cristo. Amigo y hermano, a mí me duele. Y les contaba que cuando yo era novio de la madre de mis hijos, yo le toleraba cualquier cosa. A mí no me importaba. Usted sabe que la mujer cuando está de novia no come. Una vez casada, es una aspiradora doble turbo para adentro, que hasta el salero de la pupusería anda echando en la cartera por cualquier cosa, amor. Amén. Cuando andábamos de novio, era como que amor, ¿qué querés comer? Ay, no sé. Porque la mujer es tan linda, tan dulce. No sé lo que tú querrás, y no sé qué, pero siempre ella dice qué, ¿verdad? Y tres mordiditas le pegaban. Dice, qué linda, mi pajarita no come. Más había el Doberman que andaba adentro, amén. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí vamos a comer, y yo veo que a esa hamburguesa le pegan tres mordidas y la dejan a la mitad, a mí me duele. Por ojo melar. ¿Está bien? Usted dice, no, amor, no desperdicia. Ay, sí, voy a hacer el esfuerzo. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Porque cuando uno paga algo, lo cuida. Señora, no es cierto que hay zapatos que usted se pone para lucirlos en la casa de Dios o en su empresa o en su trabajo que cuando va le pega su sacudida porque son su zapato favorito. Tengo un buen amigo que es dueño de una venta de repuestos de moto y él para hacer enduro usaba botas blancas. En esos deportes son así bien locas la voz, tienen protección y tienen todo, pero me daba risa que cuando nos pegamos las enlodadas del siglo y había algún río cerca, él se bajaba de la moto y lavaba su bota. Le digo, salchicha, le decimos de cariño, salchicha, le digo, si no hemos terminado. O pastor, me digo, hay que andar nítido. Me gustaba el concepto. Ahora se lo explico en la forma cristiana. No puede ser que el Cristo de la Cruz te haga llorar en Semana Santa, pero te derriza el resto del año. No puede ser. Mis hermanos diáconos me preguntaron cuando comencé a pastorear y a la iglesia sin la ayuda de mi jefe. Le dije, vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Cuándo? El domingo. ¿A qué horario? Todo el día. No, me dijeron. No, me dijo, si eso nunca se ha hecho. Por eso mismo. Todo el día. Cinco cultos. Cinco cenas del Señor. Todo igual. Bautismos todo el día. No, me dijo, eso no va a funcionar. Pasamos de tener 13 bautismos a 116 bautismos en un domingo. Te voy a explicar por qué. No es por lo bueno que estamos haciendo. No. Es porque la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando usted está evocando a el salón y la gloria y cuando usted está celebrando cinco veces en un día, he died for me, murió por me, he loved me so, me amó de tal manera, he paid for me, por mi pagó. hay conciencia de pecado. Cuando uno se va a la casa y hoy tomé la cena del Señor, ¿qué voy a andar haciendo yo con estos amigotes? ¿Qué voy a hacer a sentarme a la mesa donde yo no bebo pero están bebiendo todo? ¿Qué voy a hacer para ir a chistear cosas que no glorifican a Dios? Ese es el punto del sermón de hoy. No hay dos equipos, no hay tercera alternativa. O estás con el bien o estás con el mal de una vez más. Porque vosotros, hermanos, estoy hablando de Galatas 5.13, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si no servíos por amor, ¿qué dice la palabra? Los unos a los otros. Y yo decía, ¿por qué debo de hacerlo? Porque alguien pagó un precio. Corra conmigo que se me acaba a 1 Corintios 7.23. 1 Corintios 7.23. Ay, hermano, qué lindo es cuando alguien le paga la cuenta a uno. Les he contado hace muchos años, ya no me ha pasado. Pero sí me sucedió que estábamos comiendo con la familia y de repente cuando llamé al Señor que nos atiende, le digo, ¿me trae la cuenta por favor, vicepastor? Los hermanos que estaban en la otra mesa pagaron su cuenta. Yo me sentía muy contento. Imagínense que los hermanos, uno de ellos, el esposo, ya murió y a mí ese detalle no se me olvida. Y es más, no hemos vuelto a ese bendito restaurante. Estoy en 1 Corintios 7.23. Ya lo tiene, dice un fuerte amén. Es bien corto el versículo. A ver, 1 y 2 Corintios es escrita por el apóstol Pablo del mismo lugar donde fue escrita esta carta del mismo autor de Romanos. Amén. Diferentes fechas. Parece que uno era el 63 y el otro el 57. Pero bien, voy al punto. Ahí dice la palabra en el 23. Por precio fuisteis comprados. Punto y coma. No, perece. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Wow, hay cosas en la vida que yo no las entiendo, hermano. Por ejemplo, yo estoy buscando en YouTube siempre cosas de aviones y de aerolíneas y me encanta ese rollo y estaba viendo un especial en YouTube de los jets privados más rápidos y más caros del mundo. Y por supuesto eran los Emiratos Árabes, la feria, increíble. Bueno, y encontré dentro de ese especial, usted lo puede poner en YouTube, jets más caros del mundo, un vuelo en clase ejecutiva de un avión comercial que yo creo que quien pague ese boleto puede comprar un avión. de 47 o 48 mil dólares. Un vuelo. ¿Qué? Va en el mismo avión, sale por el mismo gate, por el mismo pasillo, llega a la misma hora con la única diferencia que su cabina o su lugar de vuelo, su asiento, es como una sala privada, tiene cama, tiene esto, pero lo interesante fue la comida. miren, esto parece ridículo lo que le voy a decir. El postre, no me pregunten si alguien conoce de cocina, por favor explíqueme, ¿cómo pueden servirle las trufas que son muy, 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 muy caras con pétalos, lo voy a decir de esa forma, papelitos, porque pétalos de oro y usted se lo va a comer, hermano, yo lo guardo, o sea, póngale coco, mejor forrame el ojo, pero me voy a hartar el oro, hermano, ni que fue el becerro ahí en el desierto, ¿no acuerdas? El Señor le dijo, vaya, van a moler todo este oro, se lo van a comer y mientras no se lo coman no va a haber nada. Y dice todo el mundo a tragar oro, hermano, es la única vez en la historia que he visto que el Señor ordena que se coman las joyas. Los pastores de hoy las piden, las recogen y las venden y se van para otro país, pero bueno, les sirven con pétalos o papelitos para darle ese enchanting, ese encanto, 48 mil, no sé qué haría. A mí se me dice, pastor, le queremos regalar ese vuelo, mejor dame el billetillo, vamos a ver qué hacemos. Lea conmigo el texto hoy para que le entre en sentido, dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 23 por precio fuisteis comprados. ¿Qué precio? El más alto de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo lo voy a probar? ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo, pero ok, ahora pégalo? Ese es el precio. Ni todo el oro del mundo junto puede comprar el regalo que nos han dado. Mi hermano y mi hermana, menores, me trajeron un par de regalos ayer y hoy por lo del cumpleaños pasado y yo no lo puedo ver con otros ojos más que de gratitud. Si es bueno, si es malo, si es regular, si está más o menos, no lo puedo ver, lo veo con gratitud porque para la edad que ellos tienen y para el rédito financiero y para las cosas que ellos manejan es un bonito regalo pero usted ya no aprecia ni siquiera el precio del regalo sino la gente que lo conoce. Eso es lo que cuenta. Entonces, el Señor llegó en la hora propicia, el día propicio a darte lo que tú necesitabas. No te dio el carro, no, no te lo va a dar porque eres un aragán. No, no te dio los papeles porque naciste salvadoreño. No, no te dio la mujer que querías, te dio la que necesitas, un diablón que te pone quieto. Tú querías una Barbie, ella te dio un Ken. No, no, no te dio lo que tú querías pero te dio lo más preciado que él tenía. Entre en ese, en ese canal y su vida de fe va a cambiar para siempre. Por eso dice el texto lindo y lo estoy trayendo a colación aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, eso va. me recogerá. Ese es el mismo Blen. El regalo de Dios fue tan fuerte que te dio lo mejor que él tenía. No sé si es otro día, el año pasado, quizás un poco más de tiempo, tuvimos una reunión en Navidad y hay gente que le gusta reciclar regalos y algunos lo recomiendan, recicle regalos, dice, ay, no le gustó, guárdalo, ahí lo regala la otra Navidad. Pero este amigo no se percató que en la parte de abajo de la caja decía para fulano de tal con mucho cariño. Y fue donde otro doctor muy buen amigo nuestro, es un naturista, doctor, le dijo mucha Feliz Navidad y mucha felicidad y le entregó la caja. Al rato el doctor me la miraba, este sí es sinvergüenza, mira la caja que tenía aquí, 1870, a ver qué bata, a saber, era un regalo de plastimetro, no sé cuántos se fueron de esa fábrica que ni existe, ya, ok, Dios no te regaló lo que le sobra, usted regaló lo que él tenía, no escatimó, esa palabra me llena, me llega, cuántos se han enamorado, varones, cuántos se han enamorado, amén, cuando usted esté enamorado hermano, no regala tonterías, usted regala cosas de peso, un hijo, una hija, amén, venga mi amor, aquí vienen los gemelos, amén, pero qué feo se ha de sentir, vea señora, que el día él es enamorado, le traiga una caja de chocolate rochac, como es un jugador que todo el mundo regala, no, pero cuando le regala algo personalizado, unos aretes de bambú, del parque Cuscatlán, dos plumas de guaras y largos, una piedra pintada de sapo, amén, todas las cosas finas que exporta El Salvador, usted dice, wow, este sí me quiere, estaban los premios o nominaciones, Oscar, no sé qué premios son, yo he perdido mucho la línea de este rollo y uno de los cantantes que estaba siendo premiado o actor, no sé qué era, dice quiero darle gracias a mis fans latinos por hacerme lo que soy y a mi novia, fulana y tal, entonces la novia estaba sentada en la mesa y levanta las manos para decirle gracias, cuando le hizo así, tenía un wish de este tamaño, como que era de envase de regia, cuántos conocen esa, ven, si ve, wow, dice uno de hombre, ese sí la quiere, habrá alguna mujer amada aquí, o los cajuelas de corcholata aquí, amigos y hermanos, el mensaje de esta noche es bien fácil, si nosotros logramos entender que no hay tres equipos, solo dos, o estamos en el de Dios o estamos en el del diablo, pero no le creamos a aquellos que dicen, no hombre, si vos estás con los de Dios, si vos sos de los de Dios, pero sus frutos son otra cosa, no le creas, y número dos, si estamos en el equipo de Dios, no es porque quisimos, sino porque Él en su amor nos llamó, y tan lindo fue Él, que nos pagó el boleto y nos lo pagó en esa clase que ni todo el oro del mundo puede pagar, que lo hizo con la sangre de su Hijo Jesucristo, con qué propósito, pastor, y aquí le cierro, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, aquí tienes para el que oiga, vamos a orar, Gloria al Señor.